Tres países, tiene fronteras con Chile, con Paraguay y con Bolivia. ¿Cuáles son las acciones que están tomando desde la provincia? Nosotros somos la primera provincia argentina que creó una división de trata. Tenemos ya más de 50 adolescentes rescatados de trata. Un equipo muy profesional, con ayuda de organizaciones. Ahí quiero destacar y agradecer a Susana Trimarco que nos ha ayudado mucho. Estamos trabajando mucho con ella y realmente su apoyo para nosotros fue importante. Y estamos trabajando con reparticiones de la justicia federal, de la provincia. Hay un trabajo muy profesional con gente realmente trabajando muy a fondo en eso. Con el tema drogas nosotros tomamos una decisión que se empezó a ejecutar a partir del 2 de enero de este año que es hacernos cargo de la justicia provincial de lo que significa la venta minorista, el microtráfico de drogas. Hay una ley nacional de la cual yo fui uno de los impulsores cuando era diputado nacional que habilita a las provincias a hacerse cargo de esa problemática. Las únicas 3 provincias argentinas que están trabajando en eso son Buenos Aires, Córdoba y Salta. Nosotros hemos modificado el código procesal penal. Hemos creado a través de otro instituto la ley de flagrancia para que nos demos una idea. Nosotros desde que una persona es detenida hasta que tiene condena firme no pasan más de 65 o 70 días. Con condena firme, con juicio, con debido proceso. Estoy hablando de casos de flagrancia en el tema drogas. Por lo cual hoy en la provincia estamos trabajando con toda la hostilidad posible para erradicar lo que significa la venta de drogas en cada uno de los barrios y de los pueblos de la provincia. ¿Cómo te llevas con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Tengo una buena relación con la Presidenta de la Nación. Reconozco un trabajo grande que se está haciendo, sobre todo en lo que significa aquello que yo estoy poniendo más énfasis en mi gestión, que es la política social, que es la política de garantizar piso de inclusión, con medidas que a mí en lo personal me han permitido avanzar en políticas que yo impulso. Por ejemplo, la Asignación Universal para los Hijos por Nacer a mí me permitió controlar mucho más a las mamás y bajar el índice de mortalidad materna. La Asignación Universal para los Chicos me permitió crecer en la escolarización de los chicos. O sea, las luchas que yo estoy dando en Salta, a través de políticas nacionales, las podemos. Ahora se acaba el planteo de Progresar. Nosotros en Salta establecimos el boleto para los estudiantes y para los jubilados gratis en el transporte público de pasajeros. Eso lo subsidia el Estado. ¿Para qué lo hacemos? Para garantizar más inclusión en el sistema educativo. El plan Progresar a nivel nacional es un elemento que ayuda. Por eso digo, tratamos de hacer sinergia en aquellas cosas que son funcionales a los objetivos que en la provincia hemos diseñado. Vos pertenecés al gobierno nacional que ha tenido fuertísimos ataques por corrupción. Quisiera saber qué pensás del juicio que se lleva adelante en el caso Chicón y al vicepresidente Vudú. La justicia determinará el nivel de responsabilidad, no soy yo nadie para hacerlo, respecto de quién pueda o no estar involucrado en esto. Ahora bien, a nivel partidario, yo milito en un partido político que tiene una larga historia, 70 años, de un fuerte trabajo vinculado a intereses populares y demás. Que haya dirigentes políticos, como hay en todos los espacios políticos de la Argentina y del mundo, que hagan las cosas bien y que hagan las cosas mal, su responsabilidad hay que discutirla desde los niveles personales. El Partido Justicialista es una organización política en donde está compuesta por hombres. Hombres que pueden hacer las cosas bien, hombres que pueden hacer las cosas mal. 2015 es el año de las elecciones nacionales. ¿Te presentarías como presidente? Yo no me quiero enganchar en una especie de concurso de belleza, a ver quién es candidato poniendo la cara, a ver quién dice cosas más bonitas. O sale mejor en la foto. Yo quiero discutir un modelo de país. Yo creo en una Argentina desarrollista. Yo creo en tomar todo lo que se hizo en estos 11 años como una plataforma para crecer. O sea, tomemos todo lo virtuoso que hay hecho. No lo rompamos, porque si no esta historia de que el que llega nuevo dice todo lo anterior tuvo mal hecho, rompamos todo. No, hay cosas que son muy valiosas, hay cosas que habrá que corregir. Pero ¿qué es lo que yo digo? Nos plantemos hacia adelante. Digamos, ¿qué vamos a hacer en la Argentina para adelante? ¿Qué es lo que yo quiero? Lo mismo que hice en Salta. Nos sentamos los distintos sectores, productivos, económicos, sociales, gremiales, políticos. Armamos un plan de desarrollo estratégico que le llamamos Salta 2030. Todos los salteños sabemos a dónde va Salta. Esto fue en el 2010, 20 años después. Quiero hacer lo mismo en la Argentina. La Argentina se ha debatido sostenidamente en vaivenes económicos que nos han sumido o nos han llevado a profundas crisis. Incluso a principio de año, en enero, tuvimos que enfrentar una fuerte devaluación y aún seguimos pagando el precio de fuerte caída de consumo y de actividad económica. ¿Cuáles serían tus políticas económicas? Salir de la lógica de los últimos 30 años de la Argentina que lo único que resuelve la competitividad argentina es la política monetaria y por ende su consecuencia en política cambiaria. Vos lo que tenés que garantizar es competitividad en las distintas regiones de la Argentina. Entonces, garanticemos competitividad también con presión tributaria saliendo de esa vieja lógica, esa lógica que vamos a sistemas de promoción fiscal de cero impuesto en algunas regiones, como se hizo en algún lugar en Cuyo, y otras de sobrepresión fiscal. Eso es absurdo. Lo que hay que hacer es políticas que sean sustentables. Sin embargo, las políticas sostenidas de subsidios han puesto prácticamente al borde de la quiebra un sistema tan importante para el desarrollo de un país como es el sistema de energía. Hoy esto se puede resolver de otra manera. Nosotros en la provincia de Salta, por ejemplo, lo tenemos resuelto de otra manera. Por ejemplo, en el sistema eléctrico en nuestra provincia y en el sistema de provisión de agua potable en mi provincia, el subsidio está en cabeza del subsidiado. Nosotros tenemos, porque hoy es más fácil que la tabla del 1. Si vos podés tener identificado con sistemas informáticos uno por uno, en términos de consumo, en términos de poder adquisitivo del usuario, en términos de todo lo que... Entonces, aquellos que requieren, porque requieren la asistencia del Estado, porque tenemos un Estado, una Argentina, en donde todavía algunos requieren la asistencia del Estado y no es mala palabra hacerlo. Y hay que hacerlo, pues hay que dirigírselos a ellos. ¿Cuál sería la diferencia en la gestión que vos estarías proponiendo como presidente con respecto al gobierno anterior? Esencialmente, un Estado fuertemente presente en generación de competitividad a la actividad productiva. O sea, ser claramente un socio en lo que significa actividad productiva. Un desarrollismo moderno, digamos, si tenemos que pensarlo en esos términos, parado en un fuerte pensamiento nacional con sistema de financiamiento interno. Tenemos actividades claramente deficitarias financiadas por actividades claramente superhabitarias. Lo que hay que hacer es darle competitividad a las deficitarias para que puedan no estar subsidiadas, por decirlo de alguna manera, sino que puedan ser sustentables desde su propia actividad. O sea, dejar de afectar la hipercompetitividad de algunos sectores para darle sustentabilidad a otros. Eso es lo que se llama lograr financiamiento interno. Que cada cadena de valor, que cada proceso productivo o económico de desarrollo pueda tener sustentabilidad. ¿Por qué crees que los argentinos te tendríamos que votar como presidente? Porque serían unos inconscientes si lo hacen. No, creo que la verdad objetiva es que nosotros tenemos que apuntar a elegir a hombres y mujeres que de verdad, no solo tengan buenas intenciones, sepan a dónde quieren ir y sepan cómo ir a dónde tienen que ir. Sé que sos uno de muchos hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos 10 hermanos. Yo soy el octavo. Aparte es un tema alienante, porque vos sos un número. Entonces, vivir la ley del gallinero en su peor expresión, porque, digamos, no hay peor déspota que tu hermano mayor. Tu padre puede ser divino, esplendido, pero tu hermano mayor te hace lustrarle los zapatos, lavarle el auto de acuerdo a la edad que tenga y toda la historia. Pero, afortunadamente, ya me independicé. Ya vivo solo y ahora soy padre. ¿Cómo te llevas con José, que ha sido uno de los organizadores de este precoloquio de IDEA? José, la verdad, es un... Bueno, no soy una persona objetiva para... Es de mis más amigos, de mis hermanos. No soy una persona objetiva para evaluarlo, porque tiene, primero, una formación realmente importante, un nivel de audacia envidiable, que es lo que hay que tener en esto. Tiene todas las condiciones que hacen que yo agradezco a Dios que no se haya dedicado a la política, porque si no, yo no existiría, existiría él. Se dedicó a la política empresaria y le está yendo muy bien. Vos también formaste una familia numerosa, tenés cuatro hijos. ¿Cómo te arreglás para llevar adelante tus responsabilidades desde la gobernación con lo que es tu vida familiar? Mi dinámica es que hay un señor en la foto que sabe que es el papá y lo ve de vez en cuando. No, no, tengo... He aprendido, ¿viste cómo es? A todos nos pasa lo mismo, ¿no? Y esto de ser padres, no hay un manual que te diga cómo es. A costa de los más grandes, con los más chicos, he aprendido a cómo uno prioriza la calidad en detrimento de la cantidad. Entonces, tengo una relación intensa, muy linda con los chicos, y de verdad con cada uno tenés cosas en común y el más grande tiene 20 años, la más chica tiene 10, son 3 varones y una mujer que tiene 10, afortunadamente son muy distintos los 4 y en alguna medida se la bancan muy bien, no les queda otra. Salta tiene tradiciones muy fuertes que tienen que ver con su folclore, con su comida, con su idiosincrasia. ¿Qué es lo que más le atrae desde tu mirada al turista? Lo que atrae de Salta es su cultura, lo que atrae de Salta es saber que vos levantás una piedra y encontrás un poeta, encontrás un músico, encontrás un cantor, cuando alguno vaya a la calle de balcarse y ve que de repente sale una guitarra y empiezan a cantar, alguno mira para los costados o en la casona pensando que hay una puesta en escena, que está armado, no, no, es total y absolutamente espontáneo, natural, porque eso es lo que somos nosotros, en Salta eso da realmente, y aquel que viene a Salta viene atraído, Salta en términos de, bueno, tenemos un presente, cada día mejor y un futuro formidable esperamos en materia de turismo, cuál es para mí el gancho, es la cultura. ¿Cuáles son las cosas que a vos como salteño más te gustan de tu provincia? Soy un enamorado de Salta, estoy enamorado de sus cerros, de los valles, las empanadas, el vino salteño son inmejorables, defiendo esto hasta en Mendoza, lo digo, y con mucha dignidad lo peleo, pero esencialmente lo que, todo me enamora de Salta, pero esencialmente las manifestaciones culturales, artistas plásticos, como decía, cantores, poetas, músicos, es una cantera inagotable, y eso en definitiva es lo que te alimenta el espíritu, todo lo demás va y viene, pero una buena copla, una zamba, una poesía, una linda pintura, te alimenta mucho más que lo que te puedan dar otras cosas. ¿Qué es Salta para vos? Es todo, es difícil definirlo, es todo, Salta es el lugar de mis afectos, la gente que yo quiero, y es en alguna medida mi desafío permanente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No dejaré de mirarte Viví al mundial, viví genial, viví Noblex, proveedor oficial de la selección argentina. Personal Empresas nos dio lo que necesitábamos, soluciones flexibles que se adaptan a nuestro negocio y atención especializada. Personal. Cada empresa es un mundo. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos, son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud. Nuestro valor es la tierra. Premium Altista. Tranquilidad para un buen viaje. Una empresa del Grupo Omin. Proie. Nuestro valor es la tierra.